Buenos días, yo soy Laura, es mi primera vez jugando Roblox. Quiero demostrarles mi primera vez jugando Roblox. Este es mi primer video para mi canal. Espero que les vaya a gustar. Empezamos. Aquí vamos al parque de diversiones. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Voy a subirme un fuego. Me voy a subir a la montaña rusa. Vamos a hacer las pilas. Ay no, tengo que esperar. Tiene mucha ansiedad de subir una montaña rusa. Quisiera llegar de primera otra vez. Vamos directo a la montaña rusa. No. No, no puedo. No puedo montar. Hola amigos. Amigas. Este es mi primera video para mi prima. Espero que les vaya a gustar. Yo le voy a ayudar a jugar porque ella todavía necesita aprender a jugar. Y en salud. Bueno, empecemos, es el tutorial, es el primer video para el canal, si quieren que ella siga jugando Roblox, pues denle me gusta, denle me gusta si quieren que siga jugando Roblox. Y voy a darle, denle me gusta, compártelo si quieren que siga jugando Roblox, que no es una buena actuación, porque todavía no tenemos la cámara webcam, pero cuando la tengamos, y voy a ayudarle a mejorar sus videos, por favor suscríbanse, denle like. Sé que no lo estoy haciendo muy bien, pero estoy haciendo lo mejor que pueda, vamos a subir la montaña, pero caminando. Caminando, vamos a ver que se siente, primera experiencia, subiendo la montaña rusa, caminando. No, de aquí no puedo pasar más, antes llegué muy, pero muy lejos. Vamos a... Me da miedo las alturas. A tirarnos. ¡Ah! Bueno, probemos otro juego, creo que este no fue el día de suerte, pero el próximo lo será. ¿Qué es que subir ahí? Quisiera hacer un Roblox para subirme a los juegos. Pero nadie que me maneje, porque si no, no me puedo subir. En mi prematilla, soy el primero. ¿Qué significa? Poder. Jugar. Estamos viendo que podemos colocar para jugar. Los carritos. Para que nos podamos montar. skeptical de la misma parada. Vamos a probarnos un hilo. ¡Vamos! Vamos a probarnos un cob ases, sus volos. Ay, qué rico siento el aire que entra por la nariz y sale por el viento tan frío que creo que está haciendo ya el río. Uh, uh, nos vamos a subir al tren Chuchu. Ay, no, en ningún huevo me puedo matar, hay tristezas. No está así. Quisiera subir caminando de su hogar y como se siente, pero que me da miedo a las alturas. Me voy a montar el esto, creo que quiero, pero creo que no puedo. Oh, good work to me. Oh, good work to me. Yo creo que estoy aprendiendo. por hoy entonces en mi otro video adiós otro video y voy a ver si me aman mejor la ciencia del otro video eso es todo por hoy denle like compartanla y suscribanse a mi canal hasta la próxima